Camila, la cura de mi corazón es tenerte hasta la muerte Vuelvo solo a casa una vez más Con la esperanza marchita me dejaste hoy No concilio un sueño ni el pan Hasta saber que al fin gané tu corazón Disfrazas tus sentimientos, será mi ilusión Me destroza esta confusión Ya no puedo tenerte a medias, tu amigo no soy Ni resisto otra desilusión Como un atardecer, Camila, da su querer Camila, marchas a la mar, Camila de mi alma Una brisa fugaz, Camila, con impiedad Camila, entre tu sabor y mi corazón enfermo Se siente, se siente Como cuesta tanto confesar Mirarte a los ojos sin temor a la verdad Nunca entenderás mi gran dolor Y existen palabras que lo puedan expresar Creías que estabas solo un poco desganado Soy reflejo, soy reflejo de lo que me das El fingir, el fingir me está matando cada día más Siento que ya te dejé escapar Como un atardecer, Camila, da su querer Camila, en marchas a la mar, Camila, de mi alma Camila, de mi alma Una brisa fugaz, Camila, sueño con impiedad Camila, trae tu sabor y mi corazón enfermo Se siente como un atardecer Camila, de mi alma, Camila, da su querer Camila, de mi alma, Camila, trae tu sabor y mi corazón Enfermo se siente ¡Suscríbete al canal!